Escucha los latidos Amor natural Amor que nace en un segundo y dura una eternidad Hay amor, amor sin querer Que tan solo con un beso tiene el alma infiel Y mientras tanto gira el azar Y la rueda del destino nos atrama por igual Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Escucha los latidos Escucha los latidos Amor, amor sin edad Amor que nunca tiene miedo Unido a un paso atrás Hay amor, amor tan infiel Que la mancha de una mora Otra la quita después Y mientras tanto A frucarizar Y las noches de acupido Que nos dieran de parar Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Sin otro Y hagas de tu voluntad Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Otra oportunidad Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Sin otro Y hagas de tu voluntad Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame otra oportunidad Escucha los latidos Escucha mis latidos